Y en medio de todo esto, una concejala de Caimito en Sucre y el alcalde de la Villa de San Benito protagonizaron dos fiestas a pesar de las restricciones a la movilidad por el tercer pico de la pandemia. María José Martínez, ¿qué dicen los mandatarios ante esto? Hola, buenas tardes, Juanita y televidentes. Pues mire, no es primera vez que el alcalde de la Villa de San Benito se encuentra involucrado en este tipo de escándalos. En esta ocasión, él se encuentra bastante hermético frente a la situación. Sin embargo, la concejala de Caimito sí se manifestó diciendo que ella no tenía la culpa, que quien tenía la culpa era el hermano por haber publicado el video a través de redes sociales. Esta mujer de suéter verde y sudadera negra es Paola Pastrana, una concejal del municipio de Caimito, Sucre. En la fiesta transmitida por Facebook Live desde la cuenta de su hermano quedó evidenciada la violación a las medidas de bioseguridad decretadas en esta región del país. Sin embargo, tras hacerse público este hecho, la concejala aseguró que el error fue de su hermano por haber publicado el video. Uno de los músicos que participó de la celebración se encuentra en una unidad de cuidados intensivos tras resultar positivo para COVID, pero no fue el único que se contagió con el virus. No son dos músicos, es un solo músico. Yo también tengo COVID y yo estuve afuera de mi casa por varios días y tú que sabes que yo me contagié, fue afuera del gas. Una situación parecida se presentó en la villa de San Benito, donde el alcalde Manuel Cadrasco protagonizó otra fiesta. Tras conocerse esto, un líder social interpuso una denuncia para que se investiguen los hechos. Como podemos ver, el señor alcalde hizo una fiesta donde violó todos los protocolos y violó la ley seca. Aquí nosotros instauramos la denuncia ante la Procuraduría General de Nación para que esta conducta sea investigada y sancionada. Un abogado se refirió al tema. Bueno, existen dos circunstancias allí y es una que está tipificada en el Código Penal, artículo 368 y 369. Si está inmerso en esa conducta, pues ahí tendría que afrontar la responsabilidad y como servidor público tú sabes que ya la responsabilidad es de doble peso. Este hecho se suma a otros escándalos protagonizados por Cadrasco, ya que cuando resultó electo se encontraba en una prisión en Corozal por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Además de la preocupación que genera incentivar este tipo de fiestas, también recordemos que el departamento de Sucre se acerca ya a casi el 70% en ocupación de camas UCI. Esta es la información desde Cienciel Ejo. María José Martínez, Noticias Caracol.